Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de más que política, el debate político, gracias por estar una noche más compartiendo este tiempo de Canal 4TV, compartiéndolo por supuesto con nuestras invitadas que conforman esta noche esta mesa de debate, nos acompaña por Nueva Canaria, Doña Isabel Guerra, muy buenas noches, Doña Isabel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues con frío, ¿no? No tenemos lo de la venísula, pero entero, no le recomiendo yo a ustedes ir sin abrigo porque hace frío. Con una pequeña lluvia, ¿eh? Sí, pero se viene muy bien porque es serenita y el campo lo necesitaba, las últimas fueron en noviembre con la dana que vino y ya lo estábamos pidiendo, la agricultura lo estaba pidiendo a grito y nos viene muy bien el frío, estamos en invierno y creo que ya por cualquier cosa nos alarmamos, pero bueno, es normal y es normal abrigarse también porque están las gripes, están los catarros, están saturadas las urgencias, las atenciones primarias, los centros de atención primaria porque la gente, bueno, todavía colea por ahí el COVID. Hoy nos dicen que a lo mejor nos quitan la mascarilla en el transporte, pero bueno, hay que ser precavidos porque sí, porque sabemos de la pandemia, no nos lo creíamos y mira cómo nos vino. Por el Partido Socialista nos acompaña Doña Lisa Santana, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, contenta, empezamos un año nuevo, hay que empezar contento, alegrandome por nuestros mayores, la subida que han tenido, es importante para ellos, del 2 a pasar un 8,5, hoy es una alegría para la casa y sobre todo para los borrillos y más en los tiempos que vivimos. Por más por cierto nos acompaña Doña Guadalupe Santana, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Guadalupe? Muy bien, muy bien, contenta por el clima que hacía falta ya esta lluvia, aunque sea bastante ligera, pero yo creo que por la zona norte es más abundante y bueno, aunque sabemos todos que somos un continente en miniatura, es bueno que se diferencien las estaciones. Esta noche llamamos de menos a Doña María Eugenia del Partido Popular, que no ha podido estar con nosotros, la cuestión proceso del gripal. Esperemos que se mejore pronto, por supuesto. Sí, está de moda, está el último grito. Estas gripes están viniendo. Pero bien, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de algo que ustedes están más que hablados, más que debatidos, de la cesta de la compra. Cómo se ha encarecido la cesta de la compra y no hay quien le ponga a tope y que por lo menos nos aventure de que no siga subiendo. Fíjate por dónde, hoy por hoy, el comer, lo que nos cuesta y los números que tenemos que hacer para alimentar a una familia. La verdad que sí, porque nos encontramos con un año que a pesar de la subida de las pensiones, que es natural porque el IPC ha subido y las pensiones se regularizan conforme a los índices de precios de consumo y es normal que se suban, adecuado a eso, pero sí que es verdad que la cesta está muy por encima de esas posibilidades. Aparte de, ya no solo la cesta, sino la gasolina nos han quitado otra vez el 0,20 de ahorro, con lo que se nota también en la gasolina y eso va a hacer que también la inflación suba, la luz sigue a precios desorbitados todavía y en eso se va y ven, y las hipotecas que empiezan el primer año, empieza con subida considerable y eso va a afectar a la familia, la capacidad económica que tiene la familia, de familia vamos a poner entre comillas, mal llamadas familias de clase media, que van a pasarlo bastante mal porque su capacidad adquisitiva va a tener para menos. Va a ser un año difícil también en el segundo semestre y tercer semestre del año, perdón, en el segundo semestre del año. Todo indica que pudiéramos, hoy la conferencia de Davos habla de una recesión en toda Europa. Tenemos datos buenos, hay que ser positivos porque el turismo hoy está en Fitur también y Canarias ha crecido en general un porcentaje importante en turismo, seguimos manteniendo casi al ritmo del 2019, hemos vuelto y ese es nuestro primer motor económico, pero sin duda lo que más nos está afectando es la cesta de la compra, ir al supermercado hoy con 30 euros no te traes nada o te traes muy poco. Y también ha encarecido ya no solo porque cuesta lo mismo, pero te traen menos producto, que también es otra de las cosas que se están haciendo en los supermercados. ¿Deberíamos de copar un precio? ¿Se puede copar los precios y el gobierno de la nación ahí tiene que decir algo? Ya lo aventuró en su momento Yolanda Díaz diciendo que había que ver cuáles son los alimentos básicos que se tienen que topar. Se ha bajado el IJI, pero eso a nosotros no nos va a afectar, perdón, el IVA a nosotros no nos afecta porque tenemos un IJI y en algunos productos como el pan o productos básicos es al 0%, por lo tanto esa bajada no la vamos a notar. En Canarias tenemos los sueldos más bajos de todo el territorio español, los sueldos más bajos y la cesta de la compra en el hierro, por ejemplo, es peor todavía que en Gran Canaria. Si a ellos le suman el precio de combustible, que nosotros vivimos de lo que viene también de fuera, eso también es incrementado. Por lo tanto, a ver cómo se puede gestionar de manera que esos topes a los alimentos básicos se tengan, porque al final no llega al productor, el agricultor o el ganadero en estos momentos, no está recibiendo más por su cosecha, al contrario, tiene muchos más estos gastos añadidos por la luz, por la atención del mercado también, los pastos, la comida de los animales está mucho más cara y es más difícil traerla, por lo tanto asumen una serie de gastos que luego en la cadena alimentaria donde los precios se suben no llega al agricultor y al ganadero. Hay que apreciar también el valor del ganadero de Canarias y la carne de Canarias y hay que consumir productos, le llaman productos de kilómetro cero. ¿Por qué? Porque es la garantía de que al menos los nuestros coman algo. Y ver quién se está quedando esa intermediación con esos precios tan elevados, a veces especulativos que no responde ni tan siquiera a la guerra de Ucrania, que son bastante especulativos y que tendremos que verlo, porque la inflación todo pinta que se puede disparar. Es que parece ser que Ucrania era la panacea, porque si todo viene de Ucrania, tendría que ir, y las imágenes que vemos de Ucrania, donde están todas esas moles de industria que nos surtía a toda Europa, allí se ha jugado muy fácil y con el tema de la guerra de Ucrania, no han metido un gol, pero por todas las cuadras y en fuera de juego. Sí, es una subida injustificada, achacándole a una guerra de Ucrania. También es verdad que el gobierno está tomando medidas. Somos ahora los que tienen más bajos, al 5 por algo, pero se nota en el bolsillo de Ciudadanos. Las medidas del gobierno, lo que hemos hecho, subir el salario, las pensiones, el ingreso mínimo vital, quieras o no, son medidas, porque vivimos en un mundo global y esto es la consecuencia, a veces también, de la globalización. También tenemos que estar un poco más contentos a la hora de ver el índice del paro. Ahora tenemos unos contratos, gracias a la reforma laboral que se ha hecho, tenemos contratos gente joven con contratos fijos, o sea, indefinidos, quieran o no, para las familias le dan una garantía. Es muy triste una persona con tres meses de contrato que no sabe si al cuarto mes ni coge a paro. Se han tomado, en lo que hablábamos de las pensiones, se está intentando trabajar para la gente. Estamos, a nivel europeo, esto es una crisis, pero estamos buscándole medidas para la gente. Un gobierno que trabaja buscando medidas. Lo que ella decía, aquí no vamos a anotar el IJIP, pero bueno, el IVA también lo bajan en la perísola. Me imagino que las ayudas para los transportistas, sí van a tener ayudas. Quitamos la ayuda de la gasolina, pero lo ponemos en la guagua, para que los bonos, para que la gente pueda subir. Le damos una renta vital a la gente, con lo cual los ayuntamientos también les quitamos un poco a servicios sociales tanta carga. O sea, se están buscando soluciones. Pero claro, no podemos decir que no estamos en crisis. Hay una crisis y es mundial. Doña Guadalupe. Poco más que lo que ellas han dicho, pero yo lo del paro lo veo así, entre comillas, porque la verdad que seguimos con una tasa de paro, sobre todo en Canarias, bestia. Esto no se arregla, y menos con la nueva ley, la reforma de la ley. Y es verdad lo que comentaba Paco, con lo de la guerra de Ucrania, y saber que esto es muy especulativo, porque todo no venía de Ucrania. Y es muy fácil agarrarse de eso para subirlo todo. Y luego, como en la luz, por ejemplo, te quedas con cara de que somos tontos, ¿no? El pueblo, porque hoy tienen la luz a 300 euros, y mañana la tienen a 60 y pico, o a 20 y pico euros. O sea, ¿cómo puede estar un elemento que es primordial un día a 280 euros, y al otro día te lo ponen a 60? Entonces, no entendemos, la ciudadanía no entiende qué es lo que está pasando, y lo que sobre todo no entendemos es por qué el gobierno deja que jueguemos, que jueguen así, con nuestro dinero, con nuestro bolsillo. Con lo que respecta a la cesta de la compra y los productos básicos, ¿a qué vamos a llamar productos básicos? Porque yo no creo que ahora mismo, en un país como el nuestro, en unas islas como las nuestras, nadie esté tirando de comer, de lujo, todo es básico, y lo más básico, es lo que más caro está, el azúcar, la leche, el aceite, la verdura, que parece mentira que tú, hoy por hoy, te salga más caro hacer un potaje, que arreglar un kilo o dos kilos de carne, ¿no? Eso se lo dice a nuestros mayores, hace 20 años, y no te lo creen, porque antes la carne, por ejemplo, era casi un lujo, y la verdura era una cosa que comías todos los días, y ahora hacerte un potaje te cuesta un dineral, te cuesta un dineral. ¿Qué pasa? Que después, como dice Isabel, eso no lo ve el agricultor, no lo ve el ganadero, y a ellos le están subiendo los pienso de los animales, que es una barbaridad, ¿vale? nos quitan los 20 céntimos de lo de la gasolina, espero que se lo sigan respetando a los transportistas, para que no revierta todo siempre en lo mismo, porque aquí viene todo en el transporte, y el transporte es el que traslada a esa granja y a esos terrenos, pues lo que hace falta para que todo se convierta luego en lo que ponemos en la mesa, y a ver si de alguna manera se cotan ciertos alimentos, pero yo no diría que 3, 4, 5, hay muchísimos alimentos que son necesarios todos los días, y en una población que tenemos bastante elevada y casi envejecida, es muy importante la fruta, que está carísima, la verdura, que está carísima, la carne roja, el pescado azul, y todo eso Paco está en unos niveles que la gente normalita, un mileurista que antes era una persona que más o menos tiraba, si ahora le pones 90 euros más de hipoteca, ¿cómo esa gente va a comer? Pero Isabel decía, es que la señora Yolanda Díaz decía de poner un tope en los productos. Una cesta, ella hablaba de una cesta con productos básicos que topaba. Vale, bien, y el tope de la eléctrica aquí al fabricante de esos productos, el productor de esos productos, a una panadería, por ejemplo, ¿quién le va a decir que la luz, mira, el tope es este? Porque yo para venderte a tu tope, tengo que pagar a este tope, no me lo puedes encarecer más. Y todo lo que conlleva de los gastos que se genera en una empresa, porque es fácil decir, vamos a poner un tope, menos del salario de ellos, y de la dieta de ellos, porque ellos no tienen ningún tope, y la más vergüenza es las dietas que tienen estos señores parlamentarios y parlamentarias, en el restaurante que tienen su parlamento allá en Madrid, donde paga el menú a 4.50 y el desayuno 1.20. Habrá que averiguar si la ha subido también. Es que ese es el tope, y digo, con razón ellos viven en otra órbita, porque vivirán, no palpan la necesidad, no sabe cuánto vale un pan. Sí, pero no, mira, nosotros ponemos... Pero fíjate, y perdón, Isabel, decía usted lo del tema de Lívida, pero aquí hay un impuesto que lo escondemos, por lo menos aquí lo hemos sacado a la luz, que se llama el Allén. Y ese impuesto está puesto en el gobierno de Canarias. Y él es Allén, en un yogur, por ejemplo, el yogur que tenía un 4% de IVA, aquí en Canarias tenía el 0% de IGI, pero tenía el 15% y tiene el 15% de Allén. Por lo cual había una diferencia de un 11% más caro el yogur en Canarias, en impuestos, que en Madrid o en la península. Ahora pasa como el gobierno ha quitado el IVA, tiene 0% de IVA, aquí también tiene 0% de IGI, pero sigue teniendo ese 15% de Allén. Por lo cual ese yogur en Canarias cuesta un 15% más de impuestos que en la península. La sexta de la compra en Canarias, le guste o no le guste, a los dirigentes políticos canarios, está encarecido porque hay un impuesto que ya se lo han dicho un montón de gente. Ya me pueden venir y dicen, no, es que son 80, el otro dice son 136, el otro 156, pero se recaudó el año pasado, Allén, 225 millones. Que alguien me venga a contarme que con 80, con 136, con 156, artículo, recauda 225 millones. Pero eso que se lo cuente a Caperucita Roja y a Lobo Feroz, porque tomar el pelo es una vergüenza. Hombre, habrá que revisar todo eso, yo creo que en estos momentos de incertidumbre tan grande habrá que ver dónde se incrementan esos impuestos que puedan ser bajados para las clases medias, porque al final un impuesto indirecto como puede ser que todos paguemos lo mismo, es súper injusto, ¿no? Porque no es lo mismo ponerle impuesto a las grandes fortunas que poner un impuesto indirecto que todos lo pagamos, tengamos más o menos o menos menos. Entonces, habrá que revisarlo. Nosotros también tenemos el régimen de abastecimiento de Canarias que topa aquellos productos que entran desde fuera y les marcamos un precio porque vienen subvencionados. Por lo tanto, ya el cómo hacerlo lo sabemos. Si nosotros podemos topar precios que vienen de fuera para que nuestra población se alimente a través del régimen de abastecimiento de Canarias, también lo podemos hacer a través de nuestros productos. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, sectores como la agricultura y la ganadería en estos momentos están abocados a cerrar muchas explotaciones porque se ven que no pueden pagar ni los precios de los combustibles porque son absolutamente necesarios porque el mercado no quiere el producto porque es más caro que el resto de los productos que vienen de fuera y porque poner el plátano, como dice, en la península, en Madrid, en plena Sibeles te cuesta más barato que comer tus plátanos. Te valen 1,20 y aquí 2,69. Efectivamente, entonces eso es lo que nos tenemos que ver y también, por ejemplo, los productos plataneros que decían la semana pasada que han tenido que tirar muchísima cosecha porque si no los precios se le caían al suelo. Es decir, también es verdad que la Unión Europea a muchos productos han venido financiados o subvencionados y eso ha sido bueno para que nosotros podamos tener que comer porque las Islas Canarias hasta ahora no nos alimentamos solos, hasta ahora no, tendremos que verlo, ¿no? En el tema de las eléctricas eso no hay por dónde cogerlo. Yo sigo diciendo que el gobierno de alguna manera tendrá que fijarse en las eléctricas porque muchas veces hemos pagado el gas cuando la producción y nos habíamos dicho que la gran producción de las energías alternativas que arrojaban a la red daban para abaratar la factura pues eso no ha sido así se han copado los precios en vez de al gas cuando el gas era lo menos que consumía y siempre pensando que Rusia nos iba a cortar el suministro y las malas relaciones que se han tenido también hay que decirlo a través de ese canal de Suea con Israel y con todo eso que ha puesto también en entredicho pues los aportes que se traían de gas hacia nuestro país por lo tanto el mercado ha sido bastante el año pasado bastante convulso a ver cómo se regulariza este año pero todo eso hace indicar quien está pagando el plato roto en este caso el ciudadano de pie y los canarios en particular porque ya digo la renta comparado con otro territorio es mucho menor que la renta que hay en Madrid o en el Pari Vasco que nada tiene que ver entonces eso habrá que verlo pero sin duda yo creo que la diferencia entre la crisis del 2008 y la crisis del 2022 son las medidas que el gobierno ha puesto para aquel cordón que se llama social para intentar que la gente no se quede en la cuneta la diferencia con el 2008 es que la gente del 2008 lo pasó muy mal esta crisis que ha sido una crisis importante primero por la pandemia y luego por una guerra vivimos en un mundo globalizado que dicen los expertos decían que caminamos hacia la desglobalización porque nos hemos dado cuenta o se dan cuenta que la mano de obra que conseguían barata en Indonesia en un tema como la pandemia se puede cortar el canal de comunicación y no llegar a esos productos como China es decir que en ese mercado tan global nos hemos visto que había productos que no llegaban por mucha mano de obra barata que tuvieran en otros países por lo tanto a ver si nos aprendemos la lección de las medidas que tengan que ver con todo lo que es las mejoras salariales de los trabajadores porque eso va a hacer que nuestros productos lleguen a la cadena y no se rompa la cadena si nosotros fabricamos aquí el CEA pero tenemos pendiente de traer de Indonesia o de China o de India piezas y el mercado se rompe el CEA no funciona o te tardan en arreglarlo que es lo que ha pasado en muchos talleres mecánicos de que los repuestos no llegaban porque el repuesto se hace en otro país con una mano de obra mucho más barata para traerlo aquí a pesar de los costes de transporte más barato que hacerlo aquí a ver si nos aprendemos la lección de este mundo tan global que nos vendieron de que tanto no es así y sin duda el gran perjudicado en todo esto en todo esto son las rentas más bajas las personas mayores las personas que tienen prestaciones económicas bajas porque a mí que no me digan cómo se puede vivir con 480 euros que era la prestación canales de inserción y que ahora se pasa a hacer la renta de ciudadanía pero que tiene que incorporarse más dinero porque con eso no se vive y luego las revisiones de algunas personas que se hacen que cobran 300 euros y le hacen una revisión y le dicen que no que a partir de ahora 120 que tú dices bueno y esto cómo ha sido tan a la ligera entonces creo que hay mucho que hacer pero sin duda hay una diferencia sustancial de la crisis del 2008 cómo se afrontó con medidas de austericidio que fueron muy negativas hoy los pecados que cometieron pues una educación que hablaremos después con déficit importante con una sanidad que nos encontramos con una pandemia sin personal con incluso personal no formado que tuvimos que formar a la larga rápido y corriendo pues a ver si nos damos cuenta de que dentro de Europa tenemos también que ser autosuficientes como país también pero cómo va a topar los precios y vuelvo cuando vemos que nos toman los pelos por lo menos el ciudadano a pie que aquí le explica a un ciudadano que el lunes la luz estaba a 18 euros y de buena primera el martes está a 200 y cuando por la noche a 300 y no sé qué con eso va y ven eso yo creo que le están tomando el pelo o a alguien están jugando pero a la la regulación yo lo que pienso es que cuando esa ley eléctrica le plantean todo eso al gobierno el gobierno cómo se queda para después permitírselo y esforzar a las personas a este sacrificio porque vamos a ver eso tener luz en una casa hoy casi para todo es un es básico no es un lujo por favor y menos en la península porque todavía nosotros aquí mira la calefacción no la usamos pero hay personas que están muriendo por falta de no poder encender la calefacción no es que no la tengan es que no la pueden encender y un gobierno social cómo se mira al espejo después de que está permitiendo ese robo a mano armada a los ciudadanos a los más débiles a los ancianos que viven solos que no tienen para pagar esa luz cómo se hacen que muchas veces cometen la imprudencia de poner algo a arder para calentarse y se les quema la casa y pierden la vida hay que pensar un poco en que vale que las empresas tengan que ganar lo que tengan que ganar pero oye que las personas tenemos que vivir y que es un robo a mano armada lo que las eléctricas están haciendo hicieron y siguen haciendo porque como dices tú no es lógico que a la una de la madrugada la luz te cueste a cero con veinte y a las once de la mañana te cueste a doscientos y pico euros esto es de locos desde cuando la luz tiene baremos en las horas nos han acostumbrado cuando menos producción esas cosas extraordinarias las han hecho te lo cuentan la factura y no la entiendes tú con tu factura eléctrica y tú dices Dios mío a ver que alguien me la explique pero después tenemos una contradicción porque las propias plantas fotovoltaicas que personas que tienen esas plantas fotovoltaicas le vas y le preguntan oye la red eléctrica a qué precio te está pagando no no lo paga al mismo precio sea la una a la mañana sea la tos sea la noche me lo paga al mismo precio entonces por lo cual si tú lo pagas al mismo precio cómo es posible que después estás especulando con su vida entonces vuelve a repetirse porque el gobierno no puede contar esta especulación y este robo a mano armada al ciudadano encima al más vulnerable ¿sabes? siempre pensamos o tendemos a pensar que hay unos lobbies eléctricos que gracias a las puertas giratorias tienen compensada a mucha gente para que yo te digo una cosa que luego digan pues por aquí no entramos entonces esas cosas hay que prohibirlas se presume de de luchar por lo social por las personas por hay que dejar esos malos hábitos a un lado y oye cada uno que se dice cuando deje la política que se vaya a trabajar a donde antes estaba y si no se queda en su casita como todo hijo de vecino que pierde un trabajo digo yo como dije antes estamos en la zona de Europa que menos infracción tiene la más baja por la excepción ibérica Lupe decía antes que no que hombre no hemos dicho que hemos acabado con el paro pues eso sería imposible ojalá pero lo que es indiscutible es que las cifras gracias a Dios las cifras del paro han bajado porque imagínate con los precios de la cesta las personas por lo menos por lo menos puedan ir a comprar porque si el índice es el paro que es indiscutible porque es el mismo barómetro que hemos usado desde 1985 y han bajado las cifras los contratos a la gente es indefinido le estamos dando una garantía hemos vamos es distinto tener un recibo de la luz y no tener con que pagarlo porque no no tiene a estar trabajando y aunque sea caro poderlo pagar porque no podemos hacer otra cosa pero las cifras ahí del paro Lupe han bajado yo entiendo que es que no hemos acabado estamos dándole unos contratos de calidad a la gente y gente joven y están ahí las cifras se están tomando medidas se tendrán que tomar más medidas porque es una crisis global no es en España no es que la luz sea aquí solo en España es en todo sitio vamos a ver como como ove que hemos pasado un COVID que hemos pasado estamos pasando una guerra ahora la inflación o sea son todos a la vez y es difícil pero hay que salir y por lo menos que dar una calidad a la gente le hemos dado unas ayudas que lo que dice no lo están sacando por supuesto que no ni con 400 pero es lo que se lo que se intenta no es que vamos a intentarlo lo que decía Isabel no estamos pasando la crisis que pasamos la otra vez que si lo pasamos mal las ayudas eran mínimas se ayudaban a los que más tenían a nosotros nos subieron el IBI cuando prometieron todo lo contrario intentaremos pues me imagino que el gobierno va a sacar más medidas todavía pero indiscutiblemente esto es una gran crisis mundial y tenemos que ayudar a los que menos tienen en este caso en España tenemos a los mayores tenemos a los niños o sea interno bueno por hablar un poco el IEM es un arbitro sobre las importaciones a los productos que no vienen de fuera a todos los productos que vienen de fuera que se hacen fuera y que luego se etiquetan como producto canario se le aplica el IEM pero ese producto viene grabado es un arbitrio que se graba y es un arbitrio estatal que va a la Comisión Europea que a veces no reconoce eso que somos regiones ultraperiféricas que nosotros dependemos de lo que nos traen y que a veces esos productos compiten con los nuestros de verdad ustedes no han visto chorizo embasado de tero que no de tero pues esos son los que cuando ese arbitrio que se pone que es para proteger al sector ganadero y agrícola está en revisión en estos momentos ¿ustedes tienen los afetales en Canarias? ¿en Agaete? sí en la producción que hay en Agaete en el abastecimiento de café de agua ¿dónde está la destilería de whisky? claro todo eso es de fuera hablamos de más de 2.000 artículos no lo que dice el gobierno en la realidad son más de 2.000 artículos los que tienen agravado esa IEM porque si no tú no recabas pero la IEM es porque son productos de fuera para proteger los productos canarios sobre todo los canaderos y los agricultores ¿pero dónde está esa protección? porque ahí hay una mesa sectorial que se sienta porque junto con los canaderos y los agricultores para acordar qué productos que se graban vienen de fuera para protegerlos nuestros es decir nosotros tenemos que proteger nuestra carne tenemos que proteger nuestro queso tenemos que proteger nuestra leche tenemos que proteger nuestros animales y todo ese arbitrio que se carga que es un impuesto estatal es un impuesto que recauda no es canario que recauda al gobierno que es un impuesto estatal donde lo invierte el gobierno de canario lo invierte vamos a ver pero eso es de los productos de fuera que se cagan quiero aclararlo porque es diferente son productos que entran de fuera que vienen aquí se graba porque no son productos que no estén en el reino de este civil de canario esa es la moto que quisieron vender y esa es la moto que han vendido para proteger pregúntaselo a ganaderos y a los agricultores que están protegidos el ganadero y el agricultor cuando te dice que un litro de leche aquí lo tenemos que pagar el consumidor porque como está nuestra leche protegida lo pagamos a precio de oro y resulta ser que la leche que te viene de Galicia te viene a 40 céntimos pero esa viene por el precio de abastecimiento de canarias que son dos impuestos diferentes recabados en los productos canarios de elaboración de canarias para que esos 225 millones se repercutan en la cesta de la compra y cuando nosotros vayamos a comprar un litro de leche lo pagamos igual que nos cuesta un litro de leche que venga de Asturias o que venga de Galicia pero no es así porque el litro de leche que se produce aquí te vale encarecidamente más que un litro de leche de fuera claro lo que si es lo que no por un lado no entendemos a ese litro de leche que vamos a poner que viene de Asturias o de Galicia le encarecen en un 15% con el IEN para proteger la nuestra porque la nuestra es más cara que esa porque tiene los costes más caros aquí traer el pie es mucho más caro que viajar por España por medio de Madrid entonces habrá que verlo entonces no están protegiendo el producto nuestro ¿eh? no están protegiendo el producto y revisarlo eso es bueno pero que esos arbitrios se han puesto para proteger el IEN se ha puesto para proteger el producto no está sirviendo para nada y que esa protección no es suficiente no es suficiente pues sí pues seguramente que sí habrá que revisarlo porque el sector está con eso ¿sabes? se sienta en la mesa del IEN se sientan los sectores agrícolas y ganaderos es que el sector está diciendo quítalo como tú dices si lo quitan no protege hay un chorizo de terror que no es de terror si tú no grabas el producto que viene de fuera entonces estás perdido porque el tuyo no puede competir con aquel porque el tuyo tus costes de producción son mucho más caros si hay un producto que dice que es chorizo de terror y no es chorizo de terror porque ese chorizo que no es de terror me sale más barato que el que es de terror ¿por qué? si supuestamente tiene que tener un gravamen que lo debe de salir pero los costes de producción seguramente son más baratos que los nuestros que en Canarias tendrán que moverse en los costes de producción y abaratar los costes por eso por eso los ganaderos están muy de lleno y los agricultores pidiendo ayuda a gritos ¿entiendes? ayuda a gritos porque dice el sector se nos cae se nos cae y si nosotros no somos capaces de mantener el sector agrícola y el ganadero y que sobreviva a esta gran crisis lo tenemos chungo porque nosotros comemos de lo nuestro también y con lo primero que tienen que tener una protección es con la luz porque la granja los animales no saben que es de noche ellos a las 6 de la mañana ya tienes que ponerlo a ponerte con ellos ya tienes que poner las ordeñadoras ya tienes que poner las máquinas en marcha entonces tienen que protegerlo de alguna manera que están haciendo que llevamos más de un año yo creo ahora hay todo un entramado para empezar a poner a hacer sostenible nuestras islas porque entre otras cosas abarata la factura de la luz pero entre otras cosas también fomenta un paisaje más equilibrado entonces en ese sentido yo creo que por ahí sin ser suficiente porque hay que decirlo porque es insuficiente se está fomentando todo lo que es el desarrollo y llevamos años diciéndolo y diciéndolo aquí yo creo que toda la vida de que teníamos que diversificar nuestra industria y teníamos que aprovechar el viento la marea y le ponga el impuesto al sol al viento y a los alicios porque parece que vamos en contra nuestra nosotros mismos no te olvides no te olvides que ahora se está llenando la agricultura tenemos un montón de placas fotovoltaicas en la agricultura con lo cual vamos a proteger estamos protegiendo la agricultura porque son las que estaban plantadas ahora la tenemos plantada pero de placas fotovoltaicas por lo cual vamos a ver que cosecha vamos a recoger de ellas hay terreno mira en la revisión del plan insular del territorio se definen las zonas donde van las placas las zonas son agrícolas y protegidas y esas siguen protegidas y son agrícolas lo que tenemos es verdad que cada vez menos agricultura y más terreno baldío mucho más terreno baldío y eso lo vemos en el norte ya el agricultor o el ganadero le cuesta porque un oficio que es los 365 días del año durante las 24 horas porque a las vacas hay que ordeñarlas a las vacas hay que darles de comer no se cogen vacaciones ni nada y es difícil mantenerlo si no damos un espaldarazo de esta vez a nuestra cultura y a nuestra ganadería nos encontremos con un paisaje totalmente desertificado vale yo la acepta la compra está cara pero es que está está cara aquí y he podido comprobar que en Galicia está igual de cara que en Canarias aquí está pero de cobrado lo mismo sí vamos a ver la renta la renta más cara que hay en toda España es la del hierro perdón los precios pero los precios aunque digan lo de la yen vale pero eran los mismos precios o sea hay gente allí también que lo está pasando mal no solamente en Canarias los precios más bajos sí pero es verdad que antes teníamos aquí una cesta de la compra aquí venía y era mucho más barato era como cuando te ibas al sur la compra te la llevaba tú te la llevabas y ahora tienes el mercado en abajo y tienes el mismo precio oye perdona pero que el mercado no también es caro o sea ya hemos visto están los precios a nivel casi de todo puede ser un poco el salario yo lo de la yen si lo vi el otro día la discusión que salía yo personalmente veo casi los mismos precios que aquí siempre la compra era mucho más barata comprar en Canarias que en la península el tabaco por ejemplo el tabaco si se nota de todas maneras se nota el precio de aquí y se nota el precio de allá me llamó la atención en el aeropuerto que a la hora de venir para acá iba a comprar un cartón de cigarros y me dijo usted va para Canarias sí y el precio me lo pusieron el de aquí el de Canarias pero porque era Canarias digo bueno algo algo se agradece ser canaria para matarte bueno pero bueno bueno pero ya si fuma si fuma que no te salga tan caro pero oye cada cual hay otros que tienen otro vicio tengo el de espumar no me pasa ninguno lo que él decía de la bebida no lo pude mirar pero creo más o menos que eran los mismos precios y me imagino que esa no se aplica el IVA bueno se aplica el IVA ahora sí a Canarias no se le aplica el IVA pero se le aplica el IJ y se le aplica el IJ en las bebidas pues te baja un 21% y te puede ir tranquilamente bajo un 15% hasta un 36% por lo cual si te vas a la península y miras cuánto se le aplica de IVA te dirás que está más caro el 21% y punto porque aquí tenemos dos impuestos que se le aplica el producto que es el IJ más el IEN y ahí tiene uno que se llama IVA y ese es el baremo que tenemos y ese es el juego que tenemos y esa es la estadística en productos porque yo tenía eran tres productos marcados que son productos esenciales que eran las pastas por ejemplo o el yogur y hoy por hoy estamos viendo por ejemplo las pastas que pero el yogur de fabricación ¿Canaria no se le aplica ahí al IJ? no, no al yogur de Canaria se le aplica el yogur en Canaria se le aplica un 15% de producción porque el yogur tiene un 15% los huevos tiene un 15% las pastas y todo eso se le aplica y los precios en diferenciar fíjense ustedes por donde el IVA que en yogur en península tiene un 4% aquí tenía un 0% de IJ pero sí tenía un 15% de IJ por lo cual ese producto tiene un diferencial de un 11% claro que está protegido como aquí tenemos Sandra la empresa Sandra eso se la cargó Soria se la cargaron y aquí que producción José Sánchez Peñate elaboración del Celgán también lo tenemos y el Millar ¿verdad? que estamos comiendo un montón de yogur porque se desapareció dime que producción tenemos ahora aquí de yogur claro pues no lo hemos sabido proteger y gracias a que viene ese yogur de fuera porque si no viene ese yogur de fuera aquí dime pero al ganadero le interesa que ese producto venga agravado porque si no no puede competir contra ese producto dime que producción ganadera más barato que el de aquí ¿cómo es eso? vamos a ver y saber vamos a ser sinceros dime que producción ganadera de productos lácteos de leche para producir el yogur que se consume en Canarias yo conocía a Calice a Millar los productos actualmente no no pero actualmente la producción la pregunta es la mayoría de la leche la están cogiendo para el queso y para el cortar y no te da para más y sota caballo rey y no te da para más el consumo de queso se consume todo aquí y el consumo de queso está protegido el que venga de fuera tiene un gravame para proteger al nuestro que es la yep y el nuestro sigue siendo más caro es que la producción de nuestro es mucho más cara y gracias a que hay un gravamen del producto que viene de fuera no matamos la ganadería porque si no la matamos porque a ti no te importa pagar un poco más por lo tuyo porque sabes que es un producto bueno de calidad que está hecho con leche auténtica y no con puño pero no debería el de fuera venir más barato claro por eso pero la pregunta la pregunta es fácil actualmente la producción actualmente la producción de leyes que se produce en canarias abastecería el mercado del lácteo en canarias del consumo no por lo cual porque se la grava con un 15% en la seta pues díselo al ganadero porque esa pregunta no se lo digo al político no porque el ganadero es que se niega a que no se grabe ahora porque si no se grabe hombre claro míralo en las reuniones que ellos están todo el tiempo intentando reunirse con los políticos para que eso sea así para ver como se graban los productos que vienen de fuera para protegerse ellos porque si no no pueden competir pero si no hay producción no puede competir si no hay poca la protección que le dan tendrán que abaratarle la luz tendrán que abaratarle los puestos vamos a abaratarle para que mi producto sea competitivo tendrán que abaratarle el gasol de sus tractores de sus maquinarios nos vamos a ir unos minutos de publicidad y al acuerdo volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política el debate político gracias